Microcombo Tropical Tu me dijiste que me llevabas Por siempre en tu corazón Cariño, ahora te digo Te quiero y olvidarte jamás En mi pensamiento estarás Y yo sin poderte olvidar Cada día yo te quiero más Y en mi mente por siempre estarás En mi pensamiento estarás Y yo sin poderte olvidar Para Laura Patricia y Jonathan Alejandro Con cariño En mi pensamiento estarás Y yo sin poderte olvidar Tu me dijiste que me adorabas Que sin mi no te acostumbrabas Y por eso en mi mente por siempre estarás En mi pensamiento estarás Y yo sin poderte olvidar Y yo sin первый Y yo sin sentido En mi pensamiento estarás y yo sin poderte olvidar Cada día yo te quiero más, en mi mente por siempre estarás En mi pensamiento estarás y yo sin poderte olvidar